Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 30 de enero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde resaltamos en color amarillo los cambios más relevantes al finalizar la semana. Reiteramos que el cambio de tendencia que presenta la acción del Grupo de Energía de Bogotá en su periodo diario lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este periodo semanal. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que la semana anterior habría mostrado velas tipo Doji ajustado a su primera resistencia técnica cercana a los 1,360 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona, en cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,250 puntos. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Banco Colombia Ordinario, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte semanal ubicado en los 40,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 45,000 pesos. Para su periodo semanal, continúa una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, donde la oferta vuelve a retomar el control, ajustado a su primera resistencia técnica semanal cercana a los 40,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 33,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de la BBC, mostrando un importante incremento en el volumen de operaciones en la semana que culmina, soporte semanal cercano a los 6,700 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia cercana a los 7,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Canacol, que sigue mostrando como resistencia en este marco de tiempo los 41,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Algunas herramientas como el estocástico estarían muy cercanos a niveles de sobrecompra. Y la acción sigue conservando como soporte para este marco de tiempo los 31,600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, reiteramos, para su periodo semanal, continúa la tendencia lateral. La acción de Celsia, con un fuerte retroceso en la semana que culmina, soporte semanal ubicado en los 2,650 pesos, este nivel que resaltábamos en nuestro informe anterior, y que corresponde a estas tres velas yuxtapuestas. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 3,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que rompe su desplazamiento alcista en este marco de tiempo, su primer nivel de soporte semanal quedaría ubicado en los 3,100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3,850 pesos. Para su periodo semanal, se establece una tendencia lateral. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte técnico semanal ubicado en los 15,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Ecopetrol, que presenta como resistencia técnica semanal los 2,850 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido ahora en una resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 2,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que rompe su desplazamiento lateral en este marco de tiempo, soporte semanal quedaría ubicado en los 1,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 1,750 pesos. Para su marco de tiempo semanal, establece nuevamente una tendencia bajista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica semanal cercana a los 62,000 pesos, incluso ajustada a su EMA de 40 semanas, y un soporte técnico demarcado en los 56,000 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia técnica para este marco de tiempo los 10,000 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 8,800 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con un soporte semanal cercano a los 37,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y que se ajusta al mismo tiempo a su EMA de 40 semanas. En cuanto a su resistencia técnica más cercana, estaría ubicada en los 43,000 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. La acción de ISA, que presenta una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 22,000 pesos, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 19,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. Proseguimos con la acción de Mineros, donde la oferta toma nuevamente el control, resistencia técnica semanal cercana a los 2,500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 2,000 pesos. Ajustado incluso a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, la tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, que estaría elaborando Velasipo Doji, soporte semanal ubicado en los 40,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 60,000 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, que presenta como resistencia técnica para este marco de tiempo los 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 520 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que presenta como resistencia técnica semanal los 35,000 pesos, y un soporte técnico ubicado en los 32,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que rompe su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte semanal quedaría ubicado en los 2,030 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2,700 pesos. Para este periodo de tiempo, establece una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorrifico Colombiana, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 15,000 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 13,000 pesos. Para este periodo de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo, soporte técnico semanal quedaría ubicado en los 25,000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 29,000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, establece nuevamente una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, donde la oferta permanece en control, soporte semanal ubicado en los 5,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura a este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 5,000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 6,500 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos nuestro informe técnico con la acción de Preferencia Algrupo Sura, que presenta una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 13,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su bema de 20 semanas. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 12,000 pesos. Para su periodo semanal, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas, que estaría elaborando Velas y Podoyi, soporte semanal ubicado en los 4,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 5,500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que presenta como resistencia técnica semanal los 8,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su bema de 40 semanas. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 7,700 pesos. La acción continúa tratando de estructurar una formación inferior triple o un triple piso, pero para ejecutarlo debería ubicarse en niveles superiores a los 8,300 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia continúa siendo bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico